Inseguridad, consumo y comercialización de sustancias alucinógenas en el corregimiento La Fortuna es un factor que hoy tiene preocupada a esta comunidad de Barranca Bermeja. Quienes aseguraron que no hay una presencia constante por parte de la fuerza pública en la zona y el ejército al parecer viene ejerciendo funciones que le competen a la policía. Ante esta situación las autoridades se pronunciaron. Tuna hemos adelantado actividades, desde luego pues es la opinión de las personas, pero allá en La Fortuna se han adelantado actividades, se ha llevado la oferta institucional. Si bien no tenemos una unidad policial acantonada o ubicada mejor en ese sector, sí hemos desplegado unidades de carabineros, del grupo montado de carabineros y sí han atendido diferentes requerimientos. El mayor Edinson Pedroza dio a conocer que en este corregimiento se adelantará una jornada institucional para analizar las problemáticas de inseguridad que tiene el sector y adelantará una investigación que ayuda a mitigar lo que se viene presentando. Estamos programando allá con la comunidad, llevar la oferta institucional, no sólo el tema de vigilancia y carabineros allá, sino también llevar otros componentes importantes para nosotros como el tema de prevención, el tema de infancia y adolescencia, el tema también de gaula, donde se socializan temas importantes referentes a la extorsión y al secuestro. Indicó además que se analizará junto con las autoridades municipales para poder ejercer controles permanentes en este corregimiento. Es un tema que corresponde desde luego a planeación municipal y un tema de administración para ubicar como tal una unidad estructural policial. Es un tema que ya trasciende al nivel central del gobierno nacional, pero mientras tanto vamos a seguir llevando la oferta institucional y desde luego fortalecer. Esperamos que en el encuentro comunitario, cuando se llegue la oferta institucional, recolectar información, igualmente sugerencias de la ciudadanía para mejorar. La jornada se llevará a cabo en los próximos días, la cual contará con toda la oferta institucional del Departamento de Policía del Magdalena Medio.